por compartir este interesante programa con análisis locales, nacionales e internacionales, interesantes entrevistas, comentarios, reflexiones, para que usted se vaya bien informado y también se pueda educar. Gracias a Telenor, estamos a través del Canal 10 para todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, en el Canal 14 para la Novia del Atlántico, Puerto Plata, Canal 41, estamos para la Ciudad Olímpica de La Vega, en el 42 para Sánchez Ramírez y en el 17 para la Ciudad de los Presidentes, la provincia de Espaillat, Moca, a través de Televiaducto y para todo Estados Unidos, en el 1014, Telenor transmite desde aquí y para el mundo, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, desde aquí, de su patria, que están laborando en otras latitudes del mundo y felicidades también a las Águilas Ibaeñas, que se coronaron campeón del torneo invernal de béisbol, muchas felicidades a las Águilas porque jugaron bien. Bien, de inmediato vamos a compartir con ustedes el informe de Meteorología ONAMET, que para hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a estar estables, relativamente estables. Hay un sistema anticiclónico en la parte de la atmósfera superior, en toda la costa atlántica, en todo el Atlántico, lo que va a provocar poca posibilidad de lluvia, poca posibilidad de lluvia, aunque se mantienen los vientos del este, pero no tienen campos nubosos que se acercan. Se le hace la precaución a las pequeñas y medianas embarcaciones de toda la costa norte que no se arriesguen demasiado mar adentro porque todavía hay fuerte oleaje por los vientos que se están registrando ahí. En todo el territorio nacional va a mantener una atmósfera tranquila con sol y a veces esporádicas lluvias en la cordillera central y en la costa norte. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Sol y pocas lluvias, así que disfrute este primer día de febrero del 2018. También compartir con ustedes la reflexión o la voz de la mañana que nos tiene preparada producción que se titula Juventud sin oportunidades. Escuchemos. La Juventud se celebra en la República Dominicana el 31 de enero de cada año. Esta importante fecha, que debió ser la indicada para anunciar políticas que beneficien de forma directa a nuestros jóvenes, sirvió solo para la proyección de un premio nacional y municipal que es celebrado cada año. Durante los tiempos de campaña electoral, se escuchan baterías de discursos dirigidos a convencer a los jóvenes, los cuales representan a la mayoría de la población, especialmente en países de América Latina. Anteriormente, el presidente Danilo Medina, en su periodo de gobierno 2012-2016, había denunciado la exclusión social de que son víctimas los jóvenes dominicanos. El propio presidente admitió que en este país existen pocas oportunidades de empleo para los jóvenes. Yo sé que hay un gran drama que sacude a toda América Latina, y es la inclusión de los jóvenes, de la falta de oportunidades de nuestra juventud, que viven en medio de la desesperanza y en medio de la desilusión, que deambulan por las calles de nuestros pueblos, incluso con títulos universitarios, sin que nuestros estados le ofrezcan las oportunidades de integrarse al tejido laboral de nuestros países para tener la oportunidad de desarrollar su talento, de desarrollar su imaginación. A lo denunciado por el presidente, se suma un informe de EDUCA que revela que la República Dominicana en la actualidad es el país con la mayor tasa de desempleo de América Latina, con alrededor de 25%. Además, se encuentran entre los tres primeros lugares de embarazo en la adolescencia, y como si todo esto fuera poco, más del 50% de los estudiantes dominicanos no logran culminar la educación media. Todo lo mencionado anteriormente queda corto ante el terrible dato de que más del 80% de los actos delictivos y de violencia, como robos, atracos y asesinatos, son llevados a cabo por jóvenes menores de 35 años. Partiendo de estos deprimentes datos estadísticos, podemos indicar que el trabajo del gobierno, a través del Ministerio de la Juventud, no cumple con su indicada función de promover políticas de desarrollo e inclusión social que beneficien verdaderamente a la juventud dominicana. Gracias a producción por esta interesante reflexión que vamos a detallar y dialogar y analizar un poquito más adelante, antes de darle la bienvenida a nuestro querido compañero, Francis Rodríguez. Gracias, Julio. Buenos días. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional para poder tener buenas decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de que cada mañana nos vean a través de Telenor, canal 10, de 7 a 9. Francis, y hoy tenemos que prepararnos para recibir a Raquel Amarilla. Bueno. Porque ganaron las aiglas. Así es. Yo vine preparado para estar tranquilo, para no dejarme provocar, porque hoy viene Raquel Revoltea. La verdad que fue fuerte que le dieron el gato. Sí, sí, le dieron duro. Como yo decía, fue fuerte que le dieron. Me le dieron duro al gato mío. Me le dieron duro al gato mío. Le dieron fuerte. Pero nada, eso es la pelota. Esta reflexión que nos habla producción hoy acerca de la juventud, a raíz de conmemorarse ayer, en el 31, el Día Nacional de la Juventud, de celebrarse ayer, ese Día de la Juventud, encuentra a la juventud dominicana en situaciones un poquito peores que lo que había en años atrás. Porque hoy nosotros tenemos el tercer índice de más embarazo en adolescente. ¿Qué significa embarazo en adolescente? Significa que el joven generalmente, o la joven, no puede culminar los estudios. ¿Qué significa? Significa que generalmente se posesiona en el círculo vicioso de la pobreza, donde se cierran las oportunidades a poder desarrollarse. Porque ese joven, esa joven, no están preparados para asumir esta gran responsabilidad. Y tenemos en la actualidad el tercer lugar en toda América Latina, con el índice más alto de embarazo en adolescente. Lo otro es que cerca del 70% de los niños que ingresan a las escuelas no concluyen. Y cerca del 50% de los jóvenes que ingresan al bachillerato no concluyen el bachillerato, no concluyen la educación. Pero más temerario es que de los 7% de los jóvenes que logra culminar lo que es la preparación universitaria de una carrera o una especialidad después de la carrera, hay un 32% de esos jóvenes sin trabajo, sin empleo, con el título debajo de los brazos y, en otras ocasiones, ocupando trabajos que no son acordes con su carrera que estudiaron. Ahí se suman los ninis, que son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Cerca de un 25% de nuestros jóvenes no trabajan ni estudian. Esto es caótico y patético en un país que supuestamente está caminando al desarrollo. Cuando tiene su fuerza laboral activa sin trabajo, cuando tiene a su tesoro más preciado, que son la juventud, aquellas que son las responsables de encaminar la nación a un escalafón más alto en lo que es resolver la problemática social y darle ese crecimiento social de calidad de vida del ser humano, ahí entonces nos encontramos que nosotros como país estamos descuidando a la juventud dominicana. Mira, Fulvio, precisamente ayer yo daba un mensaje a la juventud, pero a la vez le decía que necesariamente tenía que darle también una realidad. Que a pesar de que le pido que no dejen de estudiar ni esforzarse, sepan que van a tener que enfrentarse a una realidad. ¿Cuál es? Bueno, que no tenemos las plazas suficientes porque no estamos orientados hacia un país de producción y donde se puedan desarrollar los talentos. Más bien somos un país de servicios que ahora, con una política errática y absurda de migración, acoge un número de ilegales y de indocumentados y a la vez le ofrece los trabajos que debieran de ser para los dominicanos. Hay un dato, Francis, todos los años ingresan a la plaza de trabajo 120.000 jóvenes, aproximadamente. De esos 120.000 jóvenes, apenas, el 30%, el 40% está encontrando plaza de trabajo porque del presupuesto nacional solamente se utiliza el 15% para inversión, para dar producción. Lo otro todo es deuda y empleo y clientelismo político. Entonces, en días pasados yo daba un dato, que un estudio del Banco Central, del Banco Mundial, perdón, y sobre todo en desarrollo humano, la suerte de la juventud está íntimamente ligada a la estabilidad económica de los padres. Así es. No se proyecta a un joven, a pesar de los esfuerzos de emprendedurismo que se están desarrollando, pero pareciera que esas instituciones que están mejor dotadas para dar y motivar y enseñar a ese emprendedurismo, oígame, usted procurar asistir a una entidad de estas de altos estudios, cuesta lo que en su familia nunca han manejado. Es un absurdo también que el negocio de la educación se proyecte de 0 a 100, donde no haya la oportunidad más que para 5 o 10. Eso es otro absurdo de este país. Y hay otra cosa, Francia. No hay oportunidad de estudios superiores que valgan la pena, porque los que están simplemente se ocupan de darle los ciclos y la preparación bien gracia. Y hay otra cosa, Francis. Tener cerrada la Universidad Autónoma de Santo Domingo... Otro absurdo. Es otro absurdo. En contra de la juventud dominicana, aquella juventud que no puede pagar grandes sumas de dinero en universidades privadas y debe de irse a preparar entonces a la Universidad del Estado. Y este presidente que nosotros tenemos, que sabe lo que hay que hacer, que le dio el discurso que los jóvenes querían escuchar en los momentos de campaña, no ha hecho lo que se debe de hacer en favor de la juventud. Se ha burlado de la juventud. Y en este caso le ha dado también la espalda a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y otro dato que voy a dar, pero luego de una llamada que tenemos. Ah, tenemos una llamada. Buenos días. Frente a Telenor, señores. Frente a Telenor este domingo, señores. A celebrar el triunfo de las águilas. Exactamente a las trece de la tarde. Convido, chate, en concierto. ¡Qué linda se ve esa pizarra! ¡Qué bonito está ese donche! Bueno, Lleras, pero yo creo que tú debes decir que va a la apertura del carnaval. ¡A la vida del carnaval, señores! Este domingo a las trece de la tarde. Todos los aguiluchos a celebrar un carnaval. ¡Qué lindo, chate! ¡Qué bonito está ese donche! Gracias, gracias, gracias. Está bien. Entonces, Francis, ese caso de la juventud, hay que verlo con seriedad. Sí, claro. Porque fíjate algo. Como digo una cosa, digo la otra. Se están haciendo grandes esfuerzos porque el Estado proyecte una política de juventud. Pero frente a una deuda social respecto al sector joven, es inalcanzable los esfuerzos para esta época. Por lo que tú dijiste, apenas dejamos un 15% del total del Producto Interno Bruto que se conforma el presupuesto. Un 15% para inversión, que es prácticamente como la sostenibilidad estable del Estado Dominicano, sin ningún tipo de infraestructura nueva. Todo prestado para poder hacer una letrina. Es decir, que cuando hablamos de política de juventud, y entendiendo que se proyecta la misma situación que hace 50 años atrás, donde el desarrollo y la estabilidad de un joven está íntimamente ligada a la estabilidad económica que tengan sus padres, prácticamente nos está diciendo que ese joven de esta sociedad no lo estamos preparando para la libertad personal e individual. Ahí lo dice, Francis. Es decir, que cuando le ponemos un 4%, que fue una especie de plan chantaje de un sector económico que maneja el negocio de la educación en este país, se ha demostrado y se reitera de que el 4%, el problema de la educación no era el dinero, era la capacidad y el currículum. Y hoy la deserción escolar es mayor, a pesar de que lo llevan a comer al colegio, a la escuela. En otras palabras, necesitamos más oportunidades para la juventud dominicana. Una nación no se puede dar el lujo de estar perdiendo su valor más activo, que es la juventud, de talento, de cerebro, para poderlo desarrollar y poder desarrollar ese índice de desarrollo humano. Necesitamos más oportunidades para los jóvenes, de una manera real. Necesitamos trabajo para los jóvenes. Así iniciamos en De Mañana. Manténgase ahí, que en breve volvemos. Hay más contenido. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al capacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, ¡Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí! En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes, con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la Farmacia Santa María. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. El verdor El sabor La belleza Así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las Guaranas. Gracias por permanecer con nosotros, amables televidentes, desde mañana. Ya está con nosotros, bueno... La Aguilucha. La Aguilucha. Raquel Ortega, buenos días. Después de ese triunfo, felicidades. Muchas gracias, hermano. Me felicito por el Cibao, pero soy gigante. Y porque me dejo la espalda. Mira mi corbata, mi corbata es gigante. Feliz, señores. Buenos días, bienvenido de mañana. Bueno, le dieron fuete a la... No, por ti no, por ti no. Le dieron fuete. 11 a 5, el tiempo de las águilas. Así que un abrazo bien grande a todos los aguiluchos del Cibao, los que están en la capital también, los que se encuentran en toda parte de nuestro país. Felicidades a ese gran equipo. Bueno, fue una competición fuerte, ¿no? Nuestros equipos son muy buenos. Yo quiero que me busquen el rostro lloroso de Ferro. Pero los narradores, qué pena, al final estaban dando las informaciones, es decir, era como que pasó una nota lultuosa. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Pero hay que terminar el trabajo. Franklin Mirabal. No, ese tiró la toalla. Franklin Mirabal, en el noveno, dio la gracia a todos los jugadores por el talento que se desarrolló. Digo, tiró la toalla. Y a la vez, su estilo, el que él creó en los últimos días de su carrera. La estrella Franklin Mirabal. Es, es, y hablando como un extranjero, ya hablaba como un dominicano. Es como un personaje. No, pero... Un personaje que hizo para llamar la atención y crear ruido, como dicen los faranduleros. Bueno, y lo hizo. Es un tipo que tiene muchos seguidores por ese estilo. Y de verdad, hay que decir, reconocer y felicitar al equipo de Licey. Licey también. Hicieron un gran trabajo en toda esta temporada. Fue una temporada muy contrajudicial. Ustedes lo vieron con las lluvias, todos los juegos que fueron suspendidos. Y nuestros equipos son muy buenos todos. Así es que felicidades, Lidón. Felicidades a nuestros dominicanos, a nuestros aguiluchos, que ya hoy a media mañana parten para México. Felicidades, Raquel. Gracias, Mara. Mira, Julio. Ay, qué dolor. Tengo una información. que como en Licey tenía todos sus vuelos comprados, que Padua... Era por Padua. Padua le dice que le va a reconocer los vuelos. Sí. Ay, qué muchachos. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. No, Padua ha dicho que lo va a devolver. Pero no, ¿cuándo? No ha dicho cuándo. No, Padua ha dicho. Es un proceso lento. Señores, felicidades a todos los que llevan por nombre Raúl en el día de hoy, según la Iglesia Católica, primero de febrero de 2018, Día de San Raúl. Y en este mes del amor y la amistad. Felizad de los Raúl. Por supuesto, hay unas redes sociales memes que la amistad es mucha, con estos de esta temporada de béisbol. Y bueno, hay una que está ahí, el ministro de Educación, Navarro, diciendo que le pagaba a los profesores el 14 de febrero, porque lo amas mucho. En esto se ha visto de todo. Así que, nueva vez, felicidades. Qué alegría. Carlos Torres, en el WhatsApp, nos saluda, Carlos Torres, y manda aquí, y felicita a Rubén y Balcasa en su exitoso día. Dice él, es con ironía, Carlos, y todo. Y manda una evidencia de la Contraloría General de la República, diciendo lo que ella gana, 300 mil. Bueno, pero si ese es su salario. La ministra, los ministros... ¿Eso no le da a ella para comprar vestidos? No, seguro, eso, no, claro que no. Mira, recuérdate que un salario de una ministra, bajito, me lo encuentro, porque el costo que tiene... Esa es la parte de lo demás privilegiados. Sí, pero dieron un dato de que, de que depositó 300 mil pesos igual, porque recuérdate, que de los 300 mil pesos que pueda ganar, se hace una reducción de impuestos. Claro. Y le puede estar quedando 200 y pico de miles de pesos. Correcto. Y en diciembre, obviamente que el salario no tiene ningún tipo de rebaja, sino que es el propio salario. El famoso salario de 300. Si le llegan 300 mil pesos sin reducción de impuestos, son 300 mil pesos, lo puede depositar en su cuenta, porque eso es su doble, pero no que haya ningún tipo de corrupción. A mí me pasó una vez que yo deposité... Adelante, en el tema central. Sí. Vamos a hablar de juventud, porque la política de juventud... Y alguien lo criticó. Aquí dice mucho, deja mucho que desear. Saba, también escribe en el WhatsApp, Saba, dice alguien, ¿contra quiénes competirán nuestros hijos? Dice nuestro nuevo sistema educativo en Japón. Se está aprobando en Japón un revolucionario plan piloto llamado Cambio Valiente, basado en los programas educativos de Erasmus, Good, Duy, Monet y demás. Y es un cambio conceptual que rompe todos los paradigmas. Bueno, ahí está, es larguísimo. Nos manda saludos. Reenvíamelo. Nos manda saludos y lo vamos a leer más adelante al paso, porque está bastante largo. Viola de Villarriba, dice que Dios nos bendiga. Gracias, Viola. Y a todos los amigos de Villarriba. Así es. Patricia María de Jesús, de Pueblo Nuevo, manda la foto. Allá es que gobierna Leo Carol. Sí. Mi amigo, fuimos compañeros de estudio. Ahí está mandando Patricia para que le feliciten a su padre. Felicidades. Ahí después del Patricio y todo el equipo de mañana. Felicidades, felicidades a papá. Ahí está. José Balbí de Nueva York manda una foto, dice, señores, me comen las manos. Ahí ya. Ay, aguilita. Ay, 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 ay. Y ahí está él. Es el locutor, parece, por la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Radamés Cepeda, desde Castillo, manda unas de las mejores fotos. Pero, Radamés, ¿por qué le quitaste ahí el año? Con ese efecto de sombra. Verdad. Es 2018, mi querido, Radamés. A ver, y Belice Pantaleón, desde Salcedo. Y Belice, buenos días, Fulvio, que ganaron las águilas. Ay, Belice, felicidades. Ay. Me duele, me duele. Profesor Jean Paredes, el profesor Jean Paredes nos manda buenos días y dice que está agradecido de Dios a los médicos, enfermeras, esposas, hijos, demás familiares, sus amigos, por las oraciones y buenos deseos. La cirugía que le practicaron fue todo un éxito. Ella está en su casa. Enhorabuena, no sabíamos, Jean. Qué mejor, Jean. Qué bueno que ya estás mucho mejor. Nos mandan un audio, el número que termina en 82, 2847, 2847. Muchas gracias y cerramos con Iris de Sector Espínola. Ahí está, Champion 2018. Y nos saluda, nos da, nos manda bendiciones y dice, quiere saber si hay clase en la escuela. Todavía no sabemos lo contrario, no se ha dicho que no. Así que vamos más adelante a preguntar. Bueno, yo le tengo la recomendación de que Carolina Vende le manda a decir que Jardines de la Mariposa, en San Francisco de Macorís. Y saluda Carolina. Sí, Avenida Libertad, salida Tenares, apartamento con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón. Es un proyecto cerrado, con cámara de vigilancia y entrada controlada. Este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Estará administrado por fiduciarias reservas. Y ya tiene usted la oportunidad, con tan solo 10 mil pesos, separar el suyo y comprarlo en esta temporada. Aprovechando, llamando a Carolina Vende, a los teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111. Jardines de las Mariposas. La verdad que se están vendiendo mucho porque ayer de casualidad nos encontramos. Ella me reconoció porque me ha visto aquí anunciando su proyecto. Y ella se siente muy agradecida porque San Francisco ha respondido. Ya se escucha la música, ya se escucha la música. Ahí está Vladimir Paula con las noticias. Buenos días, Vladimir. De mañana. Buenos días, Pulvio. Ay, hermano, buenos días. Estoy etropeado, etropeado. Va dolorido. Buenos días, Raquel. Buenos días, hermano. Un placer saludarte. Francis. Hermano, a Dios las gracias por este día. Francis, llegó un momento que lo decía así. Ay, me comen las manos. Bueno, yo pensaba al final y decía, pero Franklin está imitando a Lionel. Señores, me comen las manos. Pero ayer ya en el noveno ya estaba hablando como hablaba antes. Señores, me comen las manos. Sí, así de aquí estás hablando. Me comen las manos. Espero por tus noticias. Mira, Vladdy, espero por tus noticias y no me diga esa. Pulvio, ahí voy Pulvio. No me diga esa. Pulvio. Vladdy, una cosa. Vladdy. Sí, sí. ¿El verde amenaza o esperanza? Esperanza. Esperanza. Espero que te dejen entrar a los áreas gubernamentales de aquí, de gobernación, cuando vayas a recoger las informaciones. Porque no están dejando entrar cuando tú vas de verde. Nuestro hermano Juanito, verdad, es un hombre muy democrático. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Yo confío en él. Así es. Miren, ya entonces en materia de noticias. En el ámbito nacional, internacional. En el ámbito internacional, el gobierno y la oposición de Venezuela continuarán diálogo en su país. El gobierno de Venezuela y la oposición continuarán en Caracas las negociaciones luego de hacer cerrada la quinta ronda de conversaciones aquí en República Dominicana sin un acuerdo. Caramba. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Es el diálogo que nos ha permitido anterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes y por eso el día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque a pesar de que hay avances en alguno de los temas no todos los temas han podido ser cerrados. No hay un acuerdo. Señores, ahí está. No se pudo en República Dominicana. Turba violenta intenta agredir al expresidente de Corea en Ecuador. El expresidente Correa, señores. El expresidente Correa, ecuatoriano, Rafael Correa, denunció el asedio de una turba en una emisora donde daba declaraciones sobre su campaña por el no a la consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a escuchar las declaraciones mediante un audio de la llamada de Rafael Correa. ¡Adelante! La gente del municipio, el alcalde la hizo salir y de repente había unas 100 personas, unos 15, 20, muy agresivos, incluso armados, su guardaespaldas armadas, que rodearon la radio, le damos muy poca seguridad a nosotros porque no acostumbramos a estas cosas. Se puede identificar claramente en las fotos que son funcionarios del municipio, director de talento humano, director jurídico, por ahí me dijeron, yo no lo conozco, pero fácilmente identificables. Y también algunos dirigentes llamados MPD, que existen MPD, ahora se llama Unidad Popular, que es muy violento, muy violento. Aquí están declaraciones mediante ese audio del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Miren señores, fuertes enfrentamientos por bajo precio de las papas en Perú. Cientos de productores de papas en Perú se han enfrentado con la policía en las calles. Las protestas comenzaron en medio de una huelga en la región. Los agricultores exigieron que el gobierno declare el estado de emergencia en la agricultura nacional. Los enfrentamientos también estallaron entre los propios manifestantes. Ahí está, ay Dios mío, con un machete todo en mano, Dios mío, increíble. Como están por allá peleando esos campesinos en Perú. Ay no, a ella no, Dios mío. Guau, qué fuerte eso en Perú, Dios mío. Ahí vemos las imágenes de cómo ellos mismos también se enfrentan a los puñetazos, a la trompada. Y con mujeres también, peruanos, caramba, guau. Miren esto, terrible señores, increíble. Continuando ya en el ámbito nacional, el rector de la UAS califica de insensato el paro por parte de los profesores. Escuchemos a Iván Grullón. El presidente de FAPRO UAS está tentando contra la estabilidad de la universidad y su permanencia. Él sabe que el consejo universitario aprobó, por instancia nuestra, un aumento de un 10% sin recursos destinados a aumento salarial de parte del gobierno. Y en aumento salarial se fueron los 500 millones al año que dio el gobierno el año pasado para funcionamiento de la universidad. Aunque el rector y hemos hecho gestiones ante el gobierno con el presidente de la república y ellos mismos han hecho, eso no se ha conseguido. Entonces es una insensatez total parar un semestre después de dos meses de vacaciones y la universidad no vale un centavo. Señores, ahí está, ahí está. Miren, vamos ya entrando en el ámbito local regional. Vamos a ver lo que ocurrió aquí en San Francisco de Macorís en la conmemoración del Día Nacional de la Juventud. Pero antes, antes, vamos a ver señores, vamos a ver porque no todo fue color de rosa. Aunque las águilas celebraron anoche, hay un disgusto de algo que ocurrió y ellos denuncian en la transmisión. Vamos a escuchar esto primero. Adelante. Un poco emocionante. Vamos a dedicarse a todas las fanaticadas ibaeñas. Primero gracias a Dios. Y después, como les dije, 10 años que no ganamos un gran día. Y de qué forma lo ganamos aquí en ese patio. Lo que es la pena es que nos apagan a pantalla, aportan a transmisión. Eso, eso, eso no es posible. En esta época, eso es lo que esté pasando. O sea, apagaron la pantalla mientras que siquiera, no se han conseguido evaluar el propio, un pequeño tipo de raíz de la viaja de Abraham a España y estar con el diseño de la Oploss. Pero, por lo tanto, no hay problema. ¿Usted acaba de llegar? ¿O usted no acaba de ir? Claro que sí. El país no pudo ver, ya se llamó, el público de aquí tampoco se pudo ver. Todo esto dijo, apagar la pantalla y cortaron las transmisión para el país. Bueno, miren, es cierto, todos los que pudimos observar el partido anoche vía televisión, nos dimos cuenta al final, sobre todo eso, algunos cambios de cámara, tomas que se veían muy vacías, cortaron la transmisión, no vimos la ceremonia de la entrega, el trofeo ya por parte de las autoridades de la liga, no vimos cuando se cogió el jugador más valioso porque decidieron cortarla en la capital. ¿Y por qué? ¡Oh Dios caramba! ¡Qué envidiosos son los gloriosos tigres del Liceo! Diez años tenían las águilas, había que dejarlo, el cibao está de fiesta. Miren, vamos a ver alguna de las verdades de lo que ocurrió aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer en la conmemoración del Día Nacional de la Juventud. Principalmente se realizó esa eucaristía en la Catedral Santana y vamos a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Un significado muy interesante, importante para el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, ya que hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud. Esto con motivo a que la ley 2093 crea lo que es el Día Nacional de la Juventud y el Premio Nacional de la Juventud. Nosotros como dirección provincial estamos celebrando lo que es una eucaristía y luego de aquí vamos a una ofrenda floral del Parque Duarte. Nosotros estamos entregando resultados positivos a los jóvenes, ya que ya más de 21.000 jóvenes han sido beneficiados por el Ministerio de la Juventud. En el Día Nacional de la Juventud nos llena de júbilo saber que hoy el Estado Dominicano otorgó este día en nombre a don Juan Bosco. Para nosotros es de satisfacción ver los resultados que ha tenido el Ministerio de la Juventud aquí en la provincia de Duarte. El mensaje que tengo para los jóvenes dominicanos es que no desmayen en sus esfuerzos por la transformación entre sus países. Que sigan hacia adelante hacia sus sueños y cumplan metas. Señores, ahí está. Miren, hemos recibido diversas llamadas. Hay una incertidumbre sobre si hay docencia o no en el día de hoy. Ayer la ADP había amenazado de que si no le pagaban a los profesores, entonces se iban a ir a paralización o iba a haber una concentración en el Parque Duarte. Bueno, anoche los reportes que tenemos es que le pagaron a los profesores. Alta hora de la noche, sí, pero le pagaron anoche. No obstante a esto, todavía, ¿verdad? Hay muchos comentarios de que aún permanece el llamado a que hoy no hay clase, que se van a concentrar de toda forma, aún pagándole. Nos gustaría recibir, ¿verdad? Luego de que, o en este espacio, terminemos la sesión, una llamada o del presidente del ADP o de algún miembro del comité de base aquí en San Francisco de Macorís para que aclaren a través de este medio si hay definitivamente docencia en el día de hoy, sí o no. Así que estamos a la espera de una llamada de un alto dirigente del comité aquí en San Francisco de Macorís, del ADP, para que nos confirme si hay docencia en el día de hoy, sí o no. Porque los reportes que tenemos es que le pagaron anoche y la amenaza era por si no le pagaban. Pero vamos a ver que nos confirmen. Miren, inician la renovación de carnet de la regularización de extranjeros aquí en San Francisco de Macorís. En su mayoría, nacionales haitianos, ayer llegaron aquí a San Francisco de Macorís, a la oficina de migración. Ahí está para actualizar su carnet. Tenemos sus documentos en mano. Vamos a escuchar entonces a algunos de esos nacionales haitianos. ¡Adelante! Bueno, pero tú sabes que nosotros haitianos, pero nosotros tenemos problemas con la inmigración. Entonces, inmigración siempre... Tú sabes que si uno no tiene papel aquí, en República Dominicana, nosotros igual como perro en la calle, pero sí tenemos papel. Está dando otra oportunidad a los inmigrantes ilegales que están aquí, en este país, a nivel nacional, para estar renovando el documento, para estar al día. ¿Soy quemó a nosotros ahí, pasando hambre? ¿Lo que viene adelante, qué pasa nosotros para ahí? Está muy malo, es así, usted tiene que arreglar eso. Lo que viene atrás, coge adelante. A mí no me gusta eso. Está en tuño, tiene que esperar para que llegue uno por uno. Sí, muchas gracias. A las 5 yo llegué aquí, la gente que viene atrás, pasa adelante. Pero a ellos no les gusta así, tú sabes, yo no puedo utilizar mucho. Muy bien, muy bien, demasiado trabajo también, hermano. Sí, estamos pasando demasiado trabajo. ¿Verdad, verdad? ¿Por qué? Porque razón es, de las 5 de la mañana uno de ahí de ayer, ve que ahora ya son las 9 y pico, uno no puede resolver eso, uno acaba allá. Estamos pasando demasiado trabajo. ¿Qué es lo que buscan, qué es lo que buscan ustedes? Estamos jugando en Cana y Saldo. ¿Cano? Es Saldo, Cano y Nuevo. ¿A qué tiempo usted tiene el país? El país, yo tengo, voy a tener 12 años vivir en este país. No, el proceso no está muy bien, porque nosotros estamos pasando demasiado tiempo. Ellos no, para entrar adentro, nosotros no podemos entrar. Yo no sé qué es lo que está pasando, de que ese sistema siempre está fallando. Entonces, nosotros estamos a aguantar ahí, a ver, más para adelante cómo van a resolver. Aquí están los nacionales haitianos, señores, en torno a este plan que continúa en San Francisco de Macorís. Miren, nos confirman, ¿verdad? Tengo crédito de que definitivamente hoy no hay docencia y que los maestros han hecho el llamado para concentrarse en la mañana de hoy en el Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Así que, según una llamada que hemos recibido, nos confirman de que hoy no hay docencia, según esa llamada, ¿eh? Confirmado, ahí está. Moradores de Vista al Valle visitan el ayuntamiento para solicitar el arreglo de sus calles, de ese sector, que se encuentra intransitable. Una comisión llegó hasta el Consejo de Regidores, aquí en San Francisco de Macorís, la mañana de ayer, para exigirle que vayan en auxilio de Vista al Valle. Vamos a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Sí, buenos días. Venimos desde Vista al Valle, concretamente Vista Nueva. Como ustedes saben, en Vista al Valle hay muchas necesidades y en esta vez venimos, sobre todo, por las calles. Hay sectores donde es intransitable y venimos en pos de solicitar a la sala capitular, pues, que intervenga en este asunto para que sean resueltos esos problemas. Todas nuestras calles están intransitables. Ustedes, después de Dios, son los únicos que van por nosotros. Estas autoridades, vinimos aquí a la sala capitular a ver si van en nuestro auxilio, porque ya que el alcalde lo tienen reservado, Usted viene ahí en todas ocasiones, nunca hay espacio, nunca hay tiempo para uno reunirse con él. Él no nos escucha de ninguna forma. Parece que fue sacado del presupuesto participativo y esa demanda ha sido echada al olvido. Nosotros como colectivo de organizaciones populares acompañaremos a este sector y todos los sectores en lucha, en demanda de sus reivindicaciones prioritarias. ¿Cuál situación, señores, en el sector Las Caobas? Las calles intransitables. ¡Terrible! ¡Ay, Dios mío! Las Caobas, miren esto. Ellos también están pidiendo el arreglo de las mismas por allá. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¡Adelante! Es la calle de nosotros, en cuáles condiciones se encuentran. De cuando tenemos ya una cantidad de años aquí bregando por la calle, ni el gobernador, ni el síndico de nosotros, que es Ale Díaz, que les toca esta zona aquí, de Las Caobas. No ha hecho nada por nosotros, nos vemos más de mil habitantes en la zona entera. Esto es La Caoba, segunda etapa. Y en cuanto yo quiero que le pasemos cámaras ahorita a la calle, para que vean qué condiciones están, para ver si vienen las autoridades atrás de nosotros, a ver qué condiciones están en las calles nosotros. Está bien mala y esperamos una ayuda de parte de la gobernadora y Ale Díaz, de gobernador. Esperamos una ayuda aquí, porque esto es un Lodazay, de aquí no hay quien salga. Y este material lo echaron en tiempo pasado para dar una ayuda, pero el material salió demasiado malo. Esperamos una ayuda de un material bueno que nos echen aquí. Bueno, señores, ahí está. Terrible, ¿eh? Miren, a propósito, que ayer se conmemora el Día Nacional de la Juventud. Casa Abierta, a través de su dirección, aboga por políticas de apoyo a la juventud. Escuchemos a Antonia Santana. Adelante. No sé, es para la juventud, muchas veces no se preocupa nada. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Están en el momento en que, verdad, que debemos escuchar alguna falla técnica. Doña Antonia Santana, directora de Casa Abierta, abogando para que la juventud, para caramba, implementar mejores políticas de apoyo a la juventud, del desarrollo de nuestros jóvenes en nuestro país. Caramba, que tanta falta hace. Ahí estaban las declaraciones de Antonia Santana. Miren, recordarles a todos ustedes que el agua de consumo número uno para todos los nordestanos es Aguaranti Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos, es Aguaranti Live. Bendiciones para todos y todas. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Raquel, Fulvio, Francis, regreso con ustedes. Bye, bye. Bueno. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. No me confundió. Ay, me escomen las manos. Ayer decía clarito, como cualquiera. Bueno. Está comiendo la mano. Pero tú sabes que ellos hicieron un esfuerzo en presentar siempre, hasta la única carrera que anotaron, como si fueran muchas. La repetición. Jardines de la Mariposa. La repetición. Aquí en San Francisco de Macorís. Avenida Libertad, salida Atenare. Jardines de la Mariposa. Tiene apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón. Es un proyecto cerrado con cámara de vigilancia y entrada controlada. Este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Administrado por Fiduciaria Reservas. Aprovecha, separa el tuyo con tan solo 10 mil pesitos. Llamando a Carolina Vende a sus teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111. Jardines de la Mariposa. Ama tu patria con amor invariable y entrega total del decálogo duartiano en este mes de Duarte, el mes de la patria. Mira qué bonita se ve la pizarra. Ay, 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 ay. Yo mandé la foto de Julio ahorita. Ahorita la vamos a ver. Bueno, hoy es un día de celebración aunque nuestro equipo se va. Felicidades. Habrá momentos después que termine el torneo. Oye, cómo te voy a dar las felicidades. 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 Sí, pero con esa tristeza. Así como estaban narrando los locutores de Santo Domingo. Dejó de comerme la mano, Raquel. Ya se dejó de comer. Tú sabes que antes decían en el campo que cuando le comían la mano era que le iba a llegar un dinero. Cuando empezaron a anotar, sacaron la transmisión de anotaciones para Santo Domingo. Ahí está el trofeo. Diez años luchando para conseguir el trofeo. Bueno, no solo nueve torneos. Pasaron diez años, nueve torneos. Siete dirigentes, incluido el legendario Felic Fermín en tres etapas. Tony Peña y hasta Maniata. Y cuatro gerentes. Desde el 2008, las Águilas no ganaban. Pero parecía que fuese todo en eternidad. Así lo reseña el periódico. Veintitrés campeonatos ya tienen las Águilas. Eh, sí. No, no, veintiuno. Veintiuno. No, veintiuno. No, veintiuno. Veintiuno, 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 veintiuno. Así es. Y vimos las quejas que estaban manifestando ahí en el bloque de noticias. De las fallas en la transmisión, de sacar del aire, de apagar la pizarra. Eso no se tiene, señores. Y si a final también en la celebración, el director de cámara, y bien nos lo comentaba nuestro productor en el chat nuestro del programa, una locura. Qué transmisión visual. Porque si hubiesen sido ellos, era otra cosa, ¿verdad? Eso se entiende. Pero era enfocando totalmente las gradas vacías, en vez de hacer unos planos directos al grupo que estaba celebrando. Y también las miradas tristes de los seguidores del ICE cuando iban saliendo. Nadie lo vio, porque nadie lo enfocó. El director de cámara no le dio la gana de hacerlo. Entonces, es verdad que estábamos jugando en su casa. Miren eso. Miren qué imagen. Con esa imagen se pasaron minutos. Ahí, mientras se estaban preparando y los peloteros disfrutando. Ya habían salido. No, no, no. Tenía que presentar las imágenes celebrando allá. Era celebrando. Ser valiente y presentarla. Y además, la mirada triste de nuestros queridos liceínticos. Mira, excusándome... Y escuchar sus reacciones, porque fue un juegazo. Es una manipulación mediática. Totalmente, totalmente. Excusándome los periodistas y los que manejan mail, pero esa imagen frizada del final... Voy con la celebración. Es altamente preocupante, porque aún nosotros criticando males que está sufriendo la sociedad por falta de honestidad, por falta de responsabilidad. Esto es un acto de no honestidad y de irresponsabilidad. Así es. Porque el deporte no se puede llevar a lo personal. El deporte son disciplinas donde se aprende a perder y donde la pérdida... Yo supongo que la pérdida lo que hace es que fortalece el espíritu para sobreponerse... Para venir con fuerza. Para sobreponerse y sobre todo superar el esfuerzo realizado que no te dio el ganar para volver a intentar y ganar. Bueno, es tiempo de revisión... Qué pena. Es tiempo de reflexión. Los equipos nuestros dominicanos para prepararse para octubre nueva vez, el octubre de 2018... Ahí estaremos los gigantes. Entonces, revisarse, sí, los gigantes jugaron muy bien, al final se cayeron, pero ojalá entonces sea su año, cuando dice la nueva temporada. Ahora, la Liga tiene que también revisarse muchos aspectos. Señores, ¿cómo es posible que en el día de ayer se avisara de que a las 10 de la mañana iban a comenzar a venderse las taquillas? Y minutos antes de las 10 de la mañana se dijo, se publicó, ya no hay taquilla. Entonces, el mercado negro vuelve y hace de la suya, la vende al precio que le da la gana, la gente la compra porque es lo que quiere ir a divertirse y apoyar a su equipo y da lo que sea por estar ahí. Ahí nunca habían mandado en la transmisión, en el juego normal, nunca habían mandado ahí, según las imágenes. Entonces, pero otra vez el mercado negro hace de la suya y eso la Liga no puede estar permitiendo daño. No lo puede permitir. Tienen que poner algún pare a eso, tienen que regularizarlo. Y la transmisión, por igual, la queja que se daba, también hay que... Por otra parte, por otra parte, Raquel, repudio lo que está pasando en la UAS. Después de dos meses de vacaciones, los FRAPROGUA llama a huelga y tiene la UAS sin docencia, donde hay cientos de miles de estudiantes. Más de 200. Más de 200 mil estudiantes a nivel nacional, sin docencia, porque a los profesores se les ocurrió que después de vacaciones iban a venir con una huelga. Falta de entendimiento entre la rectoría y los profesores. Falta de inteligencia también. Falta de inteligencia también de los mismos profesores. Y eso atenta contra el desarrollo de los jóvenes. Eso atenta contra el mismo país. Es la única universidad pública que nosotros tenemos, donde nuestros jóvenes pueden irse a preparar, donde nuestros jóvenes pueden dar y rendir a esta nación, lo que conocen ahí. Así es, de forma gratuita. El rector de la UAS, ustedes lo vieron en el blog, responderle a FRAPROGUA, y le llama insensatos. Creo que es un término adecuado, insensatos. Después de dos meses de vacaciones, y aquí hemos hablado todas las semanas y repetimos el mensaje, debieron dejar iniciar el semestre con naturalidad, con normalidad, y luego entonces luchar de adentro con diferentes estrategias inteligentes, porque esta no lo es. Entonces, exigir sus reivindicaciones. El rector, el doctor Iván Cristiano Fernández, ahí le decía, ellos entienden muy bien que le aprobaron para el salario, pero que ahora no tienen recursos y que no hay disponible para darle. Entonces, es insensata esa actitud. Tal vez hay un plan, Raquel, para destruir la única universidad que tenemos. Bueno, eso piensa mucho, pero no creo que lo logre. Privatizarla y hacer de ella lo que han hecho siempre. Encontrarán de frente a muchos buenos hombres y mujeres. Darle el patrimonio del Estado a empresarios. Aquí hay una corriente. Y después nuestros estudiantes pobres no tienen donde estudiar. En este periodo hay una corriente engrampado en el poder que está diseñada para negocios rentistas. No es casual estos ataques, no es casual estas situaciones, pero respecto a las necesidades que se plantean y dando muestra de pedir transparencia, ellos han puesto los males que aquejan el no tener dinero de la UAS. Altos salarios, personal excesivo, complaciendo a sectores, prácticamente han llevado a la UAS el esquema de politiquería que hay en los partidos y en los gobiernos. Y eso hay que ponerle atención. Iván no puede ser indiferente a eso. Por otra parte, Francis, la juventud aquí en San Francisco de Macorís. El Ministerio de la Juventud de San Francisco de Macorís habla de adelantos, que no dicen cuáles son los adelantos. Y muy bonito que hablan los muchachos. Pero qué lástima que ellos se acostumbren a estar tratando de tapar el sol con un dedo. Que han beneficiado más de 21 mil estudiantes. La situación de la juventud aquí en la provincia es una situación caótica. Desde el mismo 4% que tienen que dársele, parte de ese por ciento en los ayuntamientos no se le da. Y también el Ministerio de la Juventud aquí no ha hecho nada. Una muestra de la acogida en esa eucaristía. Llevaron una comisión de estudiantes. Y parece ser de un solo centro. Ni siquiera poder de convocatoria buena tienen. Porque la iglesia debió estar repleta. Tiene alrededor de 3 millones. Por lo menos comisiones y representaciones de la mayoría de los centros educativos y clubes, instituciones juveniles. No hay un trabajo de base con la juventud. No lo hay. La juventud está sola. Pero peor aún, el ayuntamiento no vi que hizo actividad. Nada tampoco. No hizo nada. Eso es grave. Se ha quedado el alcalde en chisme, en pleitos y en escándalos. Qué pena que no asuma su rol de administrador. Sin importar las voces y las cosas. Todos los estamentos, Francis. No hay manera de que un alcalde sea destituido ni que lo hagan descender. Porque la ley no lo contempla. La República Dominicana no tiene orden revocatorio. Es decir, ¿por qué esos monstruos le están afectando en su cabeza? Debió de haber estado ayer el ayuntamiento embarcado en trabajar con la juventud. Pero también, mira qué convocatoria hay ahí. Me preocupa. Todos los estamentos del Estado, todo, y de la sociedad deben de fortalecer esfuerzo para la juventud. Y no lo hacen. Bueno, felicitar el esfuerzo que están haciendo los comunitarios de vista al valle, que fueron a exigirle a la alcaldía el arreglo de sus calles y que supuestamente estaba contemplado dentro de las obras de presupuesto participativo. El sector de la caoba también exige el arreglo de sus calles. Ahí está. Ojalá y la escuchen. Y penoso si esa obra estaba dentro del presupuesto y luego fue sacada como denuncia. Es una violación. Eso sería una violación bien grave. Así es. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Francisco García Pimentel. Ahí nos manda. Mira el desayuno que te manda, Fulga. Vamos a ver si lo ponemos, el desayuno que nos manda Francisco García desde el municipio Pimentel en el WhatsApp. Vamos a escuchar a Francisco García. Francisco García. Eso es Francia Fulga otra vez. Francisco, ¿tú hiciste eso? Ay, pero ese Fulga. Lo voy a poner a llorar de nuevo. Ese soy yo. Eso es bullying, eso es bullying, eso es bullying. Francisco, te manda ese desayuno con mucho cariño. ¿Qué tiene en el centro? Francisco, pero Francisco. Ay, 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 ay. Francisco, no sea tan cruel. Ay, mira, para ti, Fulga. Glenny González también te manda ese desayuno. Espero que todo el mundo esté en ti hoy, Fulga. Ay, ay, ay. En la liceita. Glenny, pero qué mala eres. Satisfecha con tígeres. Ahí está. Ése le forman un poco de aceite de oliva. Ay, ya, ya, ya. Cacilda Cruz desde Tenares. Dice, aquí nos manda un chistecito. Ella nos da los buenos días. Dice, lo que más le gusta es cuando el narrador de las águilas decía, ¡Atajen lo que me deben! Así es. Y le debía mucho. Pero ya se le cobró. Rita Pantaleón desde Conuco, Salcedo. Nos felicita. Felicidades. Águilas campeones. Así es. Rita, un abrazo grande para ti. El PIDIA de la Urbanización Brugal, aquí en San Francisco de Macorís. Hola, felicidades. Vamos a beber, dice ella, que ya era justo. Bueno, el PIDIA va a celebrar desde temprano. El PIDIA. William Hernández es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores acá en San Francisco. Dice que hoy todos los caminos conducen al Parque Duarte, San Francisco de Macorís, 8 de la mañana, contra los atropellos del MINER y el pago inmediato a las profesoras Felicia de Jesús, con 7 meses sin cubrar, en educación, con 30 años de servicio en el sistema educativo. Cuánta mediocridad de parte de las autoridades y el ministro. El ministro Terremoto Navarro, dice él, que no conoce el sufrimiento familiar y el sacrificio día a día. Qué agradecimiento del MINER a dos personas que han servido más de la mitad de sus vidas a educar miles de jóvenes en diferentes comunidades rurales y de la ciudad. Paro por 24 horas de brazos caídos en el Parque Duarte. Ahí está el llamado que hace el presidente de la ADP acá en San Francisco. Bienvenida a Hidalgo de Villa Olímpica. Mami, las águilas ganaron a papi de nuevo. Ahí está el secreto que le están diciendo. Mira, y nos manda también el Salmo 46.10. Alto, reconozcan que yo soy Dios. Muchísimas gracias y buenos días. Bienvenida, gracias por estar en sintonía. El número que termina en 2847. Manda a unos de esos memes que anda corriendo. Sobre todo, relajos por este triunfo merecido de las águilas. El número que termina en 3250. Buenos días, pero aquí en Pimentel hay clase. Está confirmando o preguntando porque no tiene signos. Pero bueno, ojalá que sí, que haya docencia en Pimentel. Cira desde Las Guaranes nos manda bendiciones y buenos días. Y me felicita, dice que el que gana es el que goza. Por supuesto, Cira. Licenciado Flores de acá de San Francisco, buen día. Recojan que ganaron las águilas. Yo sabía desde el inicio de la temporada. Otro teatro, dice el licenciado Flores. Ah, sí, Flores, ¿de qué equipo eres tú? No ganó tu equipo y entonces ya es un teatro. Mercedes Díaz, buenos días, ¿cómo están los? Dice los, ¿qué? Felicidades los aguiluchos y mi sentido. Pésame para Fulvio. Y para ella también, parece que él también. Gracias, gracias. Ahí está Mercedes, de Yanira Almanzar, si los valoro, la juventud divino tesoro. Y manda las fotos que ayer compartimos también. José Luis Hernández Mirabal, ay Rambo, míralo ahí. Tiene los símbolos del águila por todo lado y acabó con el tigre. Ahí está José Luis de Hermanas Mirabal. Juan Carlos desde Cenoví nos manda este águila que se está llevando el tigre. Y ese niño rezando, ay, me va a dar algo, le va a dar algo. Él era liceita el niño, le iba a dar algo. Juan Carlos, gracias por estar en sintonía. Héctor Cruz de Jovo, bonito, buenos días al equipo. No perdí a liceis, sino que ganamos a Franklin Mirabal y que vivan los gigantes. Ay, ay, ay. Esther Vargas, es una forma de ver la vida, sí. Esther Vargas de acá de San Francisco, buen día. Entiendo que debe haber una mejor planificación de base. Algunos de los jóvenes que se reconocían justamente fueron informados ayer mismo cuando ya tenían compromisos laborales hasta fuera de la ciudad. Debían invitar los centros escolares y otras instituciones de manera formal para que la participación sea como corresponde. deben darle publicidad a un acto tan importante, aunque no se maneja como tal, incluyendo participación y apoyo de todas nuestras autoridades. 100% de acuerdo. Pero de esos mismos jóvenes reconocidos, ¿qué ellos han hecho, qué han aportado a la sociedad? Bueno, hay que conocerle. Emeline Duarte, de Pueblo Nuevo, nos manda una postal de Feliz Jueves. Así es, totalmente de acuerdo con ella, con este mayor publicidad, mayor convocatoria, que las autoridades hubiesen estado presentes, era lo ideal en esa celebración, en esa Eucaristía de Acción de Gracias por el Día de la Juventud. Pero bueno, así andamos. Nos vamos a la pausa, no sin antes recordarle, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, calle San Francisco, calle Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, calle Castillo, esquina La Cruz, 809588-7675. No juegue con tus ojos, óptica máxima visión. Nos vamos a la pausa. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón, solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad, y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y Por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150. No compre burro vaco. Representa y distribuida por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro médico Dr. Obache, su salud y manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Ciana, Ciana es donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias Ciana. Nos recuerdo la dirección que hay en Carmen, esquina Papi, libero 809-588-2395. Encuentras todos los outfits para cada ocasión, para andar siempre bien puesta como te lo mereces. Donde vestir a la moda cuesta menos. Fulvio. Raquel, y nos trajeron a Ramón Orlando. Sí, viene pronto. Para el 14 de febrero, Ramón Orlando. Para celebrar el día de la amistad y del amor. Por mañana vamos a tener aquí a Emil, hablándonos de este gran encuentro, de esta fiesta del amor. Con Ramón Orlando. Casa Michelle. En Casa Michelle usted consigue todo lo que usted necesite. Se tiene que festejar. Ahora las aislas que tienen que festejar, que van a festejar y van a hacer fiesta. En Casa Michelle se le da todo. En Casa Michelle hay tígeres, hay caballos, hay potros, hay de todo en Casa Michelle. Hay fuete. Hay fuete. Usted consigue en Casa Michelle la solución a lo que usted quiera festejar. Globos, tarjetas, todo usted lo consigue en Casa Michelle. Animación. Inclusive, en Casa Michelle le dan a usted la corona de las aislas. Valle y solucione su problema. Festeje con Casa Michelle. Casa Michelle, la casa de las soluciones, en la calle El Carmen, esquina Salomé Ureña. En el teléfono 809-588-3761. Bueno, yo le tengo la recomendación de salud. Ozone Nature es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Aplicación de terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. José Tejada es el doctor que te va a buscar, te va a dar la salud que tú anhelas. En Ozone Nature, Avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. En su teléfono 809-294-6426. Ozone Nature. Y yo le recuerdo, por supuesto, que cuido mi piel en Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty. Somos distribuidores exclusivos de BioNature. Y tenemos unas ofertas chulísimas para ustedes, para que lleven a su mamá, a su tía, a su abuela, a quien usted quiera, a su pareja, a su esposo, a realizarse feeling, facial, todos los servicios. Y, por supuesto, si quiere comprar nuestros productos totalmente naturales y orgánicos, nos puede llamar al 829-497-9097. Para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, varios paquetes de oferta tenemos desde 700 pesitos. Así que nos llama al 829-497-9091 o al número de la oficina al 809-244-0028. Y ya están aquí, Raquel, los microorganismos eficaces. Vinieron desde Japón para quedarse. Si usted quiere desarrollar una empresa amigable con el medio ambiente, su planta de tratamiento en las zonas hoteleras, sus lagunas de campo de gol, esas granjas de cerdo, esas granjas de aves, con esos malos olores, mosca y gusanos, todo eso usted lo soluciona con los microorganismos eficaces. Usted como productor, si quiere tener cultivos sanos, quiere tener un suelo virgen y bueno, usted tiene la solución en microorganismos eficaces. Hay para cada cosa. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Y en Las Guaranas les dice, no tiene que salir de Las Guaranas porque el supermercado Almanzar lo tiene todo. En un supermercado grande por departamentos, en Las Guaranas, calle principal 34A, Las Guaranas, aceptamos tarjeta solidaridad. Bueno, y también debo recordarle a las chicas, cuidar sus uñas, ponerlas en manos, es experta totalmente, en Anco Neivar, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Ahí nos encuentras, nosotros nos puede llamar también al 809-744-5910 para su cita. Así que vaya, deposite sus manos en manos expertas. Bueno, Raquel, es tu tiempo y vamos a escuchar el tema con Raquel Ortega. En vivo, lo que pasó en el estadio. Señores, gracias por continuar con nosotros. En el tema central, bueno, vamos a seguir hablando de juventud y merece la pena, sobre todo, hablar a diarios de la juventud dominicana. Los esfuerzos que se están realizando son pocos para destacar, para crear las políticas necesarias, para lograr un desarrollo sostenible en materia de juventud. Nuestro país, la mayor parte de la población, es joven. En el día de ayer, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, dedicado al santo San Juan Don Bosco, sacerdote católico, que dedicó toda su vida a amar a la juventud y a decirle que solo bastaban con que fuesen jóvenes para amarlos. Era una de sus grandes frases. Este sacerdote que en el 1988, el Papa Juan Pablo II, lo proclamó como el padre y maestro de la juventud, Don Bosco. Por esto, en este día, República Dominicana, pero a partir de 1992 es que comienza a celebrarse el Día Nacional de la Juventud, a raíz de los esfuerzos realizados por Monseñor Juan Félix Pepén, obispo auxiliar de Santo Domingo. Aquí en República Dominicana tenemos desde el 93, 1993, la ley número 20, del 93 que declaró el Día Nacional de la Juventud, establece la ley de 15 a 35 años, la persona joven. Tenemos la 4900, ya de 2000, poco más adelante, que crea la Ley General de la Juventud. Y bueno, muchos han sido los esfuerzos. Y ustedes dicen, en materia legal, tenemos una ley que destaca y reseña sobre todo todos los aspectos de la juventud, lo que debe trabajar y los compromisos que tiene el Estado, pero también los derechos que tiene la propia juventud como ente importante. Pero los datos que se acaban de dar a conocer, justamente ayer en la reunión y en el desayuno acostumbrado que realiza el grupo de medios multimedia del Caribe, estaba el presidente de EDUCA, el señor Mármol estaba ahí, José Mármol, y destacaba los resultados obtenidos a raíz del más reciente estudio que ha dado a conocer en esta semana. Datos alarmantes, alarmantes, que hablan de que la juventud dominicana, entre edades entre 15 a 29 años, hay una tasa de desempleo de un 25% en República Dominicana. Alarmante, datos que posicionan a República Dominicana como el tercer país también, con embarazos en adolescentes. Y la tasa más alta de Latinoamérica de los niños y adolescentes, los jóvenes, que desertan en el nivel preuniversitario. Pero el presupuesto del gasto público de nuestro Estado, el 30% se queda en educación, lo que equivale a un 4%, el famoso 4% de educación que se está ejecutando. Esto equivale a que uno de cada tres pesos de gasto público son destinados a educación preuniversitaria. Uno de cada tres pesos que aquí se invierte, van al presupuesto que va al 4% y a la educación preuniversitaria. Entonces no se entiende cómo estas contradicen totalmente la cantidad tan alta de deserción que hay, de deserción escolar en el nivel preuniversitario, pero también de desempleo a un 25% a nivel nacional. ¿Qué podemos pensar? La falta de oportunidades, dicen muchos, es una de las razones. El Estado, a través del gobierno de turno, perdón, que nos está dirigiendo, no está haciendo su función, no está haciendo su trabajo. Es gravísimo, es grave lo que vemos hoy día aquí en nuestro país en este sentido, sobre todo porque los esfuerzos son pocos. Los mismos jóvenes vemos cierta apatía y un gran porcentaje está en bandas delictivas. No un 80, 85, prácticamente un 90% está involucrado en cada acto delictivo y bandas que vemos a diario atracando en las calles, involucradas en drogas y demás. Entonces, ¿qué pasa con la juventud? Hay un grado y una cuota muy grande de responsabilidad en los adultos, en los padres, madres y tutores, que no le dan el seguimiento adecuado, que la educación que debe comenzar y fomentarse desde el hogar, no se está ejecutando de manera correcta, no se le está vigilando a la juventud con quien están saliendo, qué están haciendo, a dónde van. Hay demasiado libertinaje, pero también una irresponsabilidad del Estado. Cuando promesas desde campaña, lo hacen todos los candidatos en campaña, prometen hasta el cielo, hasta la luna, pero que usted se lo crea, que usted le crea que eso lo vayan ellos a cumplir. Entonces, esta estadística y los esfuerzos que se realizan son mínimos. Ayer vimos a una ministra de la Juventud, Robián Ibeacase, dando un discurso hermosísimo en el Premio Nacional de la Juventud, en Santo Domingo, pero las evidencias de trabajo son muy mínimas, es lo que se ve. Las cantidades, porque no podemos quedarnos en un ministerio que solo esté dando becas, eso lo hacen casi todas las instituciones de alguna manera, para ayudar a la juventud, darle becas parciales o totales. Es importante, sí, es importantísimo ayudarles en los estudios, las becas en las universidades, que puedan estudiar becas de grado, ya sean las becas nacionales o internacionales, son importantes, pero las políticas de juventud no pueden quedarse y pararse, solo en las becas, deben hacerse esfuerzos. Aquí se inauguró una Casa de la Juventud que todavía no comienza a funcionar y que se pretende en pocos días, dice, ponerla en práctica. Se necesitan esfuerzos de todas las instituciones y atención directa a nuestra juventud, comenzando por la familia, pero el Estado cumpliendo con su responsabilidad. Hay estadísticas también que hablan de, aquí en los países industrializados, a nivel mundial, solo el 32% de la población tiene entre un 10 y un 24 años. En la República Dominicana existe aproximadamente casi 3 millones de jóvenes, por debajo de 24 años, y el 28% de la población dominicana, el 28% se encuentra entre edades entre 10 y 24. Cuando tú tienes eso, Raquel, que tenemos una población de jóvenes, este país es relativamente joven. Sí, y son los que votan. Y son los que votan. Para posicionar a esos políticos que mal no dicen, mal no manejan. Esos políticos le dieron el discurso que ellos querían escuchar. Hablaron porque saben lo que hay que hacer y no lo hacen. Eso es lo grave. Que aún sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y han dejado la juventud abandonada. Así es. Falta de oportunidades. Sin embargo, aquí hay dos instituciones que están realizando fuertes, duros, duros, duros esfuerzos. El Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, que el 83% de los egresados de los diferentes cursos que se imparten, cursos técnicos, entonces el 83% de esos jóvenes estudiantes logran empleo, trabajan. Y el ITLA, que también un 85%, según el dato más reciente, también logra posicionar a esos jóvenes que egresan del ITLA en algún empleo. Entonces, si esas fórmulas dan resultado, ¿por qué no reforzarla? ¿Por qué no facilitarla? Hay muchos esfuerzos desde algunas instituciones que promueven aquí, como por ejemplo, Undemur, esta red de grupo de mujeres que dirige la diputada Miledis Núñez, desde hace muchísimos años, desde que era dirigente ya gremial, desde su juventud, esfuerzo para que mujeres jóvenes, madres solteras, se capaciten, estudien, y realicen algún curso técnico y puedan luego trabajar en ello. Si estas fórmulas de aspectos técnicos, de los liceos técnicos especializados, son los que dan resultado, pues vamos a llevarla a práctica, porque entonces las estadísticas hablan y nos sirven para eso, es para elaborar luego informes que nos sirvan para crear las políticas públicas funcionales. Entonces, sí, los resultados del ITLA y del Infotet son los que el mercado laboral está cogiendo. Como buenos, entonces vamos a seguir capacitando y facilitando jóvenes. Ha hablado el Indotel, que va a dar al menos 10 millones de pesos en becas a los jóvenes en este año, y eso hay que aplaudirlo, hay que felicitarlo el que haga estos esfuerzos. Y yo no sé por qué desde el Ministerio de la Juventud no se realizan políticas funcionales que logren que cada vez más los jóvenes estén y logren, valga la redundancia, un empleo puedan ser útiles a la sociedad, porque la vacancia lo que le da es espacio a pensar en cosas no muy buenas, y luego lo vemos, insisto, en unas tasas que ya casi llegan al 90% de la juventud involucrada, en hechos delictivos. Sabemos que es un problema profundo, con muchas aristas, y que hay que enfrentarlo. Yo daba un dato en la voz de la mañana, que a mí me ha preocupado, y por eso lo he repetido dos veces, y lo voy a repetir. La ausencia de políticas para la juventud se demuestra que es recurrente a través del tiempo. Ausencia en la visión de los gobernantes. Aunque se ha logrado mucho en este país, porque hay que decir que se ha revolucionado en gran parte el tema educativo, y sobre todo en la educación superior. Pero te voy a dar un dato. Que el futuro de la juventud esté ligado a la estabilidad económica de un padre, o de los padres, nos dice a nosotros que al joven no se le está preparando para afrontar su propia realidad y para insertarse realmente al mercado laboral, donde él pueda tener la satisfacción de que por sus logros, alcanzar niveles de supervivencia en un estado y un bienestar. ¿Qué referente tienen paralelamente? Corrupción, dinero fácil, para ellos, ellos lo descodifican de que es un hábil comerciante, un hábil profesional el que gana y le pasa por el frente con un vehículo de lujo a su corta edad, porque hay muchos hábiles que han buscado, fuera de lo moral y de lo ético, la riqueza principal. Es el mal mensaje que se manda, es el ejemplo que mucho le brinda. Es un referente fatal, inmediatez, hombre like, como decía Carlos en su libro. Es conseguir la cosa fácil, no importa qué tenga que hacer. Hay que irse, Francis Raquel, lo que está pasando en nuestros barrios. Un estudio del PNUD nos refleja a nosotros que hay 500 barrios en República Dominicana, en su mayoría con jóvenes habitándolo. Esos jóvenes están prácticamente perdidos, que no hay forma de recuperarlo. Entonces, el Ministerio de la Juventud se ha convertido en clientelismo político de momento y no tiene el enlace que debe de tener con la sociedad, que debe de tener con el empresariado, que debe de tener con el Ejecutivo, para que facilite y viabilite la posibilidad de inserción de ese joven. Entre dos y veinticuatro años. En la parte productiva. Entre dos y veinticuatro años. ¿Cómo es posible, Francis, que nosotros estemos perdiendo nuestra juventud? Dos mil y pico de jóvenes asesinados o muertos o atracados en las calles dominicanas todos los años, en diez años, más de veinticuatro mil. Eso es una plena guerra. Y estamos perdiendo a nuestros jóvenes, a los mejores talentos, a aquellos que están llamados a ser una transformación total de la sociedad dominicana. Donde hay guerra actualmente, hoy, donde amanecen dándose tiros, hoy no hay estadística aún de bajas o de muertes, como le está produciendo la violencia en estos pueblos como en nuestros. Violencia desde el Estado. Esa es una cuando no se asume la responsabilidad de cumplir con los presupuestos asignados y además con las políticas públicas eficaces. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días, buenos días. Francis Rodríguez. Francis, ¿qué habla? Hola, hola, adelante, cuéntanos. No, 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 no. Ajá. Eso es el relozo, porque el problema es, desde siempre, nunca hay oportunidad, porque no se le da exactamente, para que es una de las posibilidades que ellos se desarrollen. Lamentablemente, cuando en el país, todo lo que se consigue, un puerto lo consigue a base de amiguismo, tanto político como por otro, como de corrupción. En Estados Unidos, cualquier persona que se casúa, ya automáticamente se inscribe en esa página que pasa, y la persona preso, seguro que estudió, lo escogen, para que están puestos. En tanto, lo mismo da vergüenza, cuando el deónico sale, se lo pica, la más gran uva, no es 1.500, 1.800. Miles y miles. No puede estar en el aire, entonces, ¿para qué? Para pasar a ver de agua, en un camión cifra, para irte a guachimanear, a una empresa, para digital, cargos, y cosas así, en una biblioteca, eso es lo que da vergüenza. Lamentablemente, ya tiene que cambiar la manera de cómo se hace esa cosa, porque estamos criando, estamos buscando personas para un bien, lo que hace que la transformamos para. Era todo. Gracias, gracias, y sobre todo las exigencias que luego le piden a los jóvenes. Ah, experiencia, la verdad. Sí, sí. Pero ven acá, pero dale la oportunidad. Bueno, la Constitución Dominicana, en el artículo 55, numeral 13, si mal no recuerdo, establece claramente que el Estado va a tener como responsabilidad en políticas de juventud, es insertarlo al proceso, y de eso viene el del primer empleo. ¿Para qué? Para que vaya adquiriendo curricularmente un aval, para presentarse en un mejor trabajo. Pero Francis, mira, 6 chele, 6 chele es lo que se invierte de cada 100 pesos del presupuesto nacional en la juventud. 6 chele, entonces, con ese bendito círculo vicioso de los embarazos en la adolescente, que estamos en los campeones del mundo. La maternidad, la paternidad irresponsable. Oye, Francis, pero provocando nosotros ese círculo vicioso de pobreza, niños criando niños sin oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para cerrar? ¿Qué pasa? Que los que no tienen oportunidad y los que no van a la escuela, las niñas, son las más propensas, según las estadísticas, a quedar embarazadas. Son las de esas que nos han colocado en esa triste estadística. Y estamos, como República Dominicana, Latinoamérica, en la tasa más alta en desempleo juvenil. Un 28%, 25%. Que era lo mismo que estaba, no ha variado del 2014 a la fecha, que estaba en un 28%. 25%, hoy día un 25% según el más reciente informe. ¿Qué otros estudios hablan? Quisiéramos hablar de temas más positivos, de darles mejores, mejores noticias, pero lamentablemente esto es lo que estamos viviendo y quisiéramos que el panorama cambiase. Pero ojalá, hay que hacer esfuerzos más fuertes desde el Estado, desde las instituciones, desde la familia. Pero sin embargo, el amable televidente que nos llamó, que dijo que para qué estudian, que para qué van si luego tienen que ir a taxiar, a vender a la esquina, a conchar. Pero preferiblemente siempre va a ser mejor que estudien, que estudien, que se preparen. Nos vamos a una pausa, retornamos. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un montón de respeto, compre un Kiwi RK-150. Tu compre burro, Paco, representada y distribuida por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra, Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero este es un palo? Noticia de último minuto, avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Contrata a Fox Premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día uno. Esto es lo que se viene. El 2018, que no deberías perderte. For Fox Premium, pruébalo ahora. Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Un placer recibir en el Café Caliente la entrevista central a la presidenta de la Asociación de Profesores en el recinto de San Francisco de Macorís, la maestra Judy Martínez. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a toda la comunidad nordestana y en especial a la comunidad universitaria. Bueno, FAPROAS ha decidido a nivel nacional no iniciar el semestre 2018-10, el primer semestre de este año. Bueno, ¿cuáles son en síntesis las principales reivindicaciones que exigen? Bueno, ya esto es reiterativo, porque la universidad viene arrastrando unos problemas desde hace décadas y que nadie le presta atención. La universidad no está lista para recibir 185 mil estudiantes, que es la matrícula actualmente. Tenemos aulas sin butacas, sin energía eléctrica, secciones sin aulas, maestros sin estudiantes, estudiantes sin maestros y una serie de cosas pendientes que ninguna autoridad ha querido prestarle atención. Judy, pero una cosa. Dentro de ese inventario que das, grave, no es correcto el que se luche impartiendo docencia. Eso es un sentir de una parte de los docentes. Tú sabes que la Federación de Profesores es un organismo colegiado. Está conformado por 25 asociaciones. Y durante el mes de diciembre y enero se hizo una consulta y ganó el que no iniciáramos el semestre. De hecho, también es una medida que se decidió en la última Asamblea de Profesores en el mes de noviembre. Entonces, simplemente se está cumpliendo lo que la Asamblea decidió y lo que las asociaciones, los dirigentes de las asociaciones, tomaron como medida. Sin embargo, hay muchos que han ido a dar docencia. Sí, sí. Porque recuerda que la UAS es el reino de la democracia. Si en la UAS no hay democracia, pues este país. La disidencia es parte de todo movimiento. Y respetamos al docente que quiere ir a las aulas. Porque en realidad esa es nuestra misión. Debemos estar en las aulas. Pero nos han enseñado que si no es a la fuerza no se entiende. Pero se ve algo contraproducente que después de dos meses de vacaciones entren inmediatamente con una huelga. No hay otras medidas más inteligentes para que los estudiantes no puedan ser perjudicados y corran el peligro también, la misma estabilidad de la universidad. Yo no creo que esta medida perjudique al estudiante. Al contrario, va a beneficiar al estudiante. Porque si hablamos de mejores aulas, de mejores condiciones, de profesores, es para beneficiar al estudiante. Porque las puntacas son para los estudiantes. Los docentes son para los estudiantes. Y sí hay muchísimas medidas, pero vuelvo y les repito, es una decisión que tomó la federación. Pero solo hacen énfasis en el aumento de salario, aumento de salario, aumento de salario. No, tal vez lo que más suena, pero no es lo que más. Nosotros estamos hablando de un tema de saneamiento, de que el presupuesto se ha invertido inteligentemente en el proceso, porque somos una academia y todo el dinero debe ir al proceso de enseñanza-aprendizaje, a elevar la calidad de los saberes y de los aprendizajes que aquí estamos manejando. Judith, te vamos a pedir una disculpa para darle entrada a Tere y así continuar con la entrevista. Este es el café caliente y vamos a brindarte un cafecito. A recibir el cafecito. Gracias, Tere. Gracias. Mira, aquí en el recinto San Francisco de Macorillo, cuéntanos cuáles son las necesidades, porque la huelga es nacional, es de la UAS. Pero aquí vamos a particularizar, como tu presidenta local, y conoces muy bien la realidad del recinto, ¿cómo marcha el recinto? ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, ayer me decía mi esposo, ¿y cómo no iniciar el semestre? Y el semestre no inició en diciembre. Digo, amor, el semestre terminó en diciembre. Pero tú no has salido de la universidad, de todo, tú no tuviste vacaciones, porque tal vez no sea mi responsabilidad ver si hay butaca, ver si hay pizarra, pero yo me siento compromisaria de que los docentes tengan las condiciones mínimas para impartir la clase. Y me pasé todo el mes de enero, desde el 8 de enero yo estaba en la universidad, viendo que las butacas estuvieran en las aulas, que las pizarras, de que los maestros tuvieran sus secciones organizadas. La realidad en este recinto es diferente. Pueden enviar sus cámaras y ver lo limpio que está el recinto, todas las aulas organizadas para recibir a nuestros estudiantes. Claro está que como somos parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también tenemos necesidades, pero estamos tratando de que sean las mínimas para recibirles. Mira, una cosa, hablando de esa realidad que yo recuerdo en una visita anterior suya, daba datos de un sinnúmero de enlaces, cobrando salarios de lujo, puestos nuevos, y a todo eso cargándose a la nómina existente de años que reclaman aumento. Y no se ha revisado o saneado eso que ustedes plantearon en aquel momento el año pasado. Bueno, se inició un proceso de saneamiento, pero no fue un proceso serio, porque se hizo una comisión conformada por las mismas autoridades. El presidente de la Comisión de Saneamiento era el rector. Los vicerectores y decanos eran parte de esa comisión y se quedó simplemente en el aire la nómina supernumeraria de la universidad, con cargos infuncionales, que se está escapando todo el presupuesto, por eso no tenemos mucha moral cuando exigimos al Estado el 5% que nos corresponde según la ley. Y todo eso es parte de las reivindicaciones que nosotros estamos enarbolando, ahora que estamos diciendo no inicio del semestre. Tampoco se ha iniciado el proceso de poder evaluar el uso de los fondos. No se han hecho auditorías, tampoco internas. No se inició, eso quedó en dos reuniones. Bueno. ¿Eso trae como consecuencia que se hayan fortalecido los aires de privatización o hay algún plan de que eso tenga espacio dentro de la universidad? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque quien tiene los aires de privatización están corriendo desde el Estado. 20.000 becas a estudiantes para ir a estudiar educación a universidades privadas es parte de un plan privatizador de la universidad. Nosotros tuvimos una baja en la matrícula. En el semestre pasado teníamos 200.000 estudiantes. Este año tenemos 185.000 estudiantes. 15.000 estudiantes menos y todo de la Facultad de Educación y Humanidades. ¡Qué coincidencia! Que es donde se ofrecieron las 20.000 becas que el Estado ofreció. Tú sabes que la UAS es la única trinchera que nos queda de abril. Es donde pensamos todavía libremente, donde se enargonan las banderas de la reivindicación del que no tiene quien grite por él. Entonces no le conviene a ningún Estado una universidad fuerte, una universidad con el liderazgo que siempre ha tenido la UAS. Pero eso es parte de la privatización. Sin lamentar que estos vientos llegan en momentos donde la juventud no tiene aspiración ni está entendiendo lo que significaría arrancarle al ciudadano común y corriente la oportunidad de estudiar. Porque esos vientos privatizadores han existido. Siempre. Ahora, ustedes, como FAPROGUAS, ¿han adelantado al respecto, y está incluido dentro de sus luchas, la de evitar eso? Sí, de hecho yo en diciembre estuve en un conclave internacional, estuve en Brasil, en el movimiento pedagógico latinoamericano, donde el tema central era la privatización. La educación pública en marcha. A todo el nivel de Latinoamérica hay un movimiento para evitar la privatización de la educación. Bueno, la constitución dice una cosa que hay que cumplirla. Y hubo un acuerdo en Argentina, que ahora va a cumplir los 100 años, de que la educación superior es un derecho humano. En julio vamos a estar en Brasil, en Córdoba, celebrando el Acuerdo de Córdoba, porque la educación superior es un derecho humano. FAPROGUAS está tomando medidas, de hecho se va a formar la Confederación de Trabajadores de la Educación, donde va a estar ADP, ANPROTE, ANTRADE, FAPROGUAS, y todos los gremios que tienen que ver con el aspecto de educación, para iniciar aquí en República Dominicana una embatida seria y contundente contra la privatización de la educación. Es vergonzoso y penoso lo que pasa en nuestro país, como desde el Estado no se fortalece la parte más importante, la que le puede dar la libertad a la gente a tomar las mejores decisiones, y es que tienen el compromiso de prepararse. No le dan el 5% que debe y merece el agua de ley. Pero sí hay dinero para apoyar instituciones educativas privadas. Es que la filosofía del Estado no es la filosofía de lo público. Hay todo un descrédito a favor de lo público, que la educación pública es mala, que somos incumplidores, que no tiene calidad, pero no podemos tener calidad, si no se invierte en nosotros. En Santo Domingo hay un edificio que tiene un nombre muy jocoso, Ruina Nueva, porque desde que fue construido y entregado a la universidad, es una ruina. No tiene ventilación ni luz eléctrica. Siempre hay una ambulancia del 911 frente a este edificio, porque cuando no se desmaye el maestro, se desmaye el estudiante, porque las secciones tienen 85, 90 estudiantes, cuando en el aula caben 30. Entonces, si no tenemos inversión, no podemos ofrecer la calidad. Y de ahí viene nuestra lucha. El presupuesto, la calidad que prepara en la universidad para recibir a esos estudiantes que merecen lo mejor para poder competir. En estos momentos, ¿hacia dónde entonces este semestre se perfila? Con lo que usted ya conoce y la respuesta que dio Iván esta mañana, lo pasamos por aquí, que ustedes están atentando contra el semestre. No, no, no estamos atentando contra el semestre. Bueno, el martes, en la asociación de aquí, ASOPROCURNE, tuvimos una reunión y de esa reunión salió la idea de que nosotros nos constituyéramos en ente de diálogo. Inmediatamente yo llamé al rector y él solicitó que quien coordinara esa comisión de diálogo fuera la maestra Carmen Santiago Páez, directora general de nuestro recinto. Y desde ese momento, ella está haciendo los aprestos para que ese diálogo se dé. Ayer en Santo Domingo ya está constituida esa comisión de ex-electores, la maestra Carmen, y se hizo la primera reunión con el rector. Ya luego, en cuestión de horas, se va a anunciar el día en que el gremio y las autoridades se sentarán a dialogar. ¿Tiene FAPROBAS otras actividades o acciones a realizar en vista de que tal vez esta no sea muy agradable realizar otras acciones? Sí, claro que sí. Estamos hablando de piquetes, de marchas, de paros escalonados, de encuentros, de paneles. O sea, también la academia está en movimiento y la academia lucha y solo el maestro movilizado va a lograr. Primero, que el gobierno ponga la mirada en la UAS y segundo, que las autoridades de la UAS se ciñan a cumplir el reglamento universitario e inviertan el dinero en lo que es realidad. ¿Y a qué se debe que el gobierno no tiene la mirada en la UAS? Hace mucho que no la tiene. Hace mucho que no la tiene. Muchísimo. Y una pena. Bueno, yo diría que... Si no contextualizamos, nuestro recinto necesita un edificio para aulas. Y hemos hecho cartas, hemos visto cada vez que los presidentes vienen, vamos en comisión, hemos tocado todas las puertas. Necesitamos más de 80 aulas aquí. Pero le construyen a universidades privadas. Bueno, pero no nos construyen a nosotros y ahí es nuestra lucha. Por eso nuestro reclamo. Judith Martínez, usted tiene aspiraciones. Este es un año muy particular y especial para la UAS, un año electoral. En junio, 20 serán las elecciones. Si usted quiere aspirar a ser subdirectora académica, en una fórmula que encabeza Roberto Marte, ¿por qué quiere llegar a los principales cargos? Entiendes que desde ahí vas a transformar y vas a aportar mucho más. Bueno, esta candidatura nació a interés de los maestros. No estaba en eso. Quería terminar mi gestión gremial con la responsabilidad que me caracteriza, pero recibí visitas de maestros, llamadas, cartas, diciéndome que primero conozco la universidad. Tengo una experiencia de 20 años como docente en todos los niveles de la educación dominicana. Y he participado en momentos claves de la educación. Y decidí poner en práctica mi discurso, porque no es solamente exigir, decir que necesito. Ahora voy a tener la oportunidad de cumplir con eso que los maestros necesitan, que la sociedad necesita, que los estudiantes necesitan. Por eso mi propuesta es para seguir trabajando, como siempre lo he hecho. Excelente. Mira, una cosa, Judith. En el proceso que veo en estos momentos, ustedes plantearon datos muy puntuales, que le están quitando o le están restando al proceso de acuerdo. Y yo no he entendido el tema de esos gastos que está llevando la universidad o que sostiene la universidad en esta administración y que no se haya tocado un solo punto. Como que ustedes van a la negociación y esos puntos no se tocan. Sí, claro que sí. El saneamiento de la universidad es uno de los puntos prioritarios de la demanda. Lo que pasa es que no solo depende de nosotros. De hecho, nosotros hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde la maestra Alejandrina Germán, su ministra, se comprometió a ser vigilante de ese acuerdo. El que no ha cumplido son las autoridades. Recuerden que el maestro Nino Félix renunció a esa comisión de saneamiento, porque se dio cuenta que no podía ser viable una comisión para sanear formada por funcionarios. Formada por funcionarios. Entonces, quienes han faltado son las autoridades. Y nosotros seguimos. Pero Raquel menciona un dato muy importante. Este es un semestre de elecciones en la universidad. ¿No se ve que la universidad ha llevado de la mala práctica política mucho del clientelismo? Bueno, yo no quiero repetir lo que dice todo el mundo, que la universidad es el reflejo de la sociedad. Yo creo que nosotros debemos ser el faro de luz de la sociedad. Y en nuestra academia no debe existir el clientelismo, ni el nepotismo, ni el favoritismo. Debemos manejarnos apegados a la ley, cumpliendo el estatuto orgánico. Y por eso es que está luchando nuestra federación. Bueno, entonces, ¿cuándo ya se levanta el paro? En esta semana ya ha iniciado el diálogo, usted ha dicho, y se ha creado comisión. Sí, estamos en espera del diálogo. Estamos en espera del diálogo. Primero, de lo que ahí salga, iniciaremos nuestro semestre, sí, hacerle un llamado a los docentes. El paro es presencial sin firmas, porque si no trabajamos no podemos firmar. El paro es presencial sin firmas. ¿Y están firmando? No, los controles llegaron hoy. Los controles llegaron hoy, los controles oficiales. Pero no debemos firmar porque no estamos trabajando. Estamos en el recinto recibiendo a los estudiantes y orientándolos. Por eso alguien dice, ah, están dando docencia. No, si ven un maestro con sus estudiantes, porque lo estamos orientando, de por qué no hemos iniciado el semestre. Porque también los estudiantes son nuestra materia prima y la parte más importante de este proceso. No podemos cerrarles las puertas. Tenemos que decir qué pasa, que esta lucha también es por ellos. Muy bien, gracias a ustedes por venir con nosotros aquí de mañana. Y a ustedes no se muevan por ahí. Estamos aquí de mañana. Continuamos con más. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguetes. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la Farmacia Santa María. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. DepilAid es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Ven a DepilAid y olvídate de hacer pilas. DepilAid, expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall, Santiago, 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís, 809-588-0232 DepilAid, expertos en depilación láser permanente.